Música Vámonos ahora con la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Estamos en estudio de primera de Corintio Hoy concluimos con esa carta que nos dejó tanta enseñanza Capítulo 16 desde el versículo 1 en adelante Vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Levi que le dé lectura a primera de Corintio Capítulo 16 y dice así Que Dios le bendiga con la bendición del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo La ofrenda para los santos, planes de Pablo y a su letra dice En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también De la manera que ordené en la iglesia de Galacia Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado, guardándolo para que cuando llegue no se recojan entonces ofrendas Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta A esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén Y si fueran propios que yo también vaya, irán conmigo Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia Pues por Macedonia tengo que pasar Podrá ser que me quede con vosotros O aún pase el invierno Para que con vosotros me encaminéis a donde haya de ir Porque no quiero veros ahora de paso Pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor me lo permite Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés Porque se me ha abierto puertas grandes Porque eficaz y muchos son los adversarios Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad Porque él hace la obra del Señor Así como yo Por tanto, nadie le tenga en poco Sino encaminarle en paz Para que venga a mí Porque le espero con los hermanos Acerca del hermano Apolos Mucho le rogué que fuesen a vosotros con los hermanos Por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad Velar, está firme en la fe Por tanto, varonilmente y esforzado Todas vuestras cosas se han hecho con amor Padre, gracias por esta palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Ahora te damos Señor Gracias porque sé que vamos a utilizar a tu siervo Como tú lo sabes utilizar y a los que le acompañamos Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Aquí estamos hablando Primera de Corintios capítulo 16 La ofrenda para los santos No es la ofrenda de la iglesia No, 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 no Era una ofrenda misionera Despierte, porque la ofrenda misionera Que nosotros recogemos Es una ofrenda bíblica Desde los tiempos antiguos Había una ofrenda misionera Esto es la ofrenda misionera Los diemos, eso no es ofrenda Los diemos es lo que le pertenece al Señor El Señor te da la tierra Para que tú siembres el campo El Señor te da la lluvia Te da el sol Le da el crecimiento a la semilla que tú siembras Te da la vida Te da la fuerza Te da la inteligencia Te da la bendición De que el campo se llene de fruto Dándote el Señor todo eso Solamente te pide el 10% De lo que tú produces Pero eso es el diezmo Esto no tiene nada que ver con el diezmo Tampoco tiene nada que ver con la primicia La primicia es el primer fruto Yo tengo una mata de lechosa Papaya como se llama fuera de Venezuela La primera papaya La primera lechosa bien bonita Esa no es para los pajaritos Esa es para Dios Yo tengo que enviar esa primicia A la casa del Señor ¿Qué significa la ofrenda? La ofrenda normal es lo que yo quiero dar Cuando pasan el platillo Pero esta ofrenda Es la ofrenda misionera Y mira como dice el versículo 1 Estamos estudiando Primera de Corintios capítulo 16 El último capítulo de Primera de Corintios Dice así En cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también De la manera que ordené a las iglesias de Galacia O sea que prácticamente era una doctrina internacional Así como la ofrenda misionera que nosotros recogemos Igual se hace en Venezuela Se hace en Colombia Se hace en Ecuador En Perú En todas las naciones Obedientes Si hay algún despistado por allí Que pasa junio Y no recibe la ofrenda misionera No la reúne Es un problema delante del Señor Porque esto es lo que Dios Nos ha ordenado No hacemos nada de la mente Así vamos a inventar A ver como salen las cosas No, no, no Todo guiado por la Sagrada Escritura Dice la Escritura Vamos a ver Como lo hacían en las iglesias de Galacia Como lo hacían en las demás iglesias Versículo 2 Cada primer día de la semana Cada uno de vosotros ponga aparte algo Según haya prosperado Guardándolo para que cuando yo llegue No se recojan entonces ofrenda Imagínese usted Que las misiones se pusieran a esperar Que llegue el jefe de zona Para salir corriendo Por allí a recoger una ofrendita de la noche Para la ofrenda misionera Oh, no podríamos enviar misioneros A las naciones Usted sabe cuánto cuesta un pasaje De aquí a Londres Cuánto cuesta un pasaje De aquí a Costa Rica Cuánto cuesta un pasaje Desde aquí hasta España Hermano, eso cuesta mucho dinero Mucho dinero Y cómo podemos nosotros enviar Unos 100 misioneros Tenemos en el campo internacional ¿Cómo sostenemos esos misioneros? Cuando el misionero tiene que venir Porque la mamá se le enfermó Porque el papá está grave Y él no quiere morir sin ver a su hijo El misionero que está en Italia Que está en Francia Que está en algún lugar de Sudamérica Está en Argentina Está en Paraguay Y quiere regresar Porque su papá está grave Y él tiene que estar al lado Para que su padre muera en paz ¿Cómo hacemos para comprar cámaras? ¿Cómo hacemos para ayudar a las zonas indígenas Que necesitan una curiara Una canoa Necesitan una lancha Vamos a comprarle la lancha A los indígenas Que necesitan un motor Vamos a comprarles el motor Que necesitamos, amados hermanos Establecer una radio Allá En lo último de Venezuela Y no se recogen ofrendas Para ese Para esa inversión Porque es una misión indígena Allá en Amazonas Vamos a donarles la radio Que necesitan una radio Allá en la Guajira En lo último de la Guajira En Punta Castillete Vamos a donarles una radio también Pero que no se aprovechen los zánganos Para Ay el hermano Fuerta Está regalando radio Hermano Fuerta Mándeme una computadora No yo no tengo computadora ¿Qué es eso? Usted póngase a vender pastelitos Póngase a vender empanadas No sea zángano En el nombre del Señor Esto es Para los que verdaderamente Necesitan una ayuda Porque están en zonas Aisladas Donde no hay posibilidades Y esas almas También tienen que oír El matutino Hay que ayudarle En eso se invierte La ofrenda misionera El apóstol Pablo dijo Hagan ustedes En cuanto a esa ofrenda Para los santos Hagan ustedes De la misma manera En que yo le ordené A las iglesias De Galacia Ustedes hagan igualito Ya ustedes conocen La doctrina Es la doctrina Internacional Cada primer día De la semana Ustedes cobran El fin de semana Bueno El primer día De la semana Pongan aparte algo Vayan guardando Por allí algo De tal manera Que cuando yo pase Por donde están ustedes Dentro de seis meses Ustedes tienen Una buena ofrenda Para los santos Para las necesidades De los santos No es la ofrenda De la iglesia No son los diezmos No, 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 no Es una ofrenda especial Que ustedes van a enviar Para los santos Que bueno es hacer Las cosas Ordenadamente Para que a nadie Le caiga Por sorpresa Ahí llegaron Los hermanos Como unos asaltantes Nos dijeron Que teníamos Que vender La casa La moto La suegra Perdón La suegra no No, conserve la suegra Porque esa es la mejor Pediatra del mundo La suegra Es la mejor Consejera Para tratar A nuestros hijos Si señor Tenga muy en cuenta El consejo De la suegra Porque la suegra Le levantó A su marido Le levantó A su mujer Ella sabe Como hacerlo Atienda al consejo El apóstol Pablo Dice Que cuando yo llegue No tengan que estar Dando carreras Para recoger ofrendas Como una cosa Arrebatada No En esa forma No rinde Vayan reuniendo Semanalmente De lo que Dios Les da Acuérdense De los santos Acuérdense De engrandecer La obra de Dios Ya ustedes son salvos Ya ustedes conocen La palabra Pero los que no No la conocen Esa va a ser Tu ofrenda Misionera Para los santos Hermanos queridos Versículo 3 Diga conmigo Y cuando Haya llegado Y cuando Haya llegado Cuando yo llegue A ustedes Cuando yo llegue A ustedes A quienes Hubieseis Designado Por carta A quienes Hubierais Designado Por carta A estos Enviaré Para que lleven Vuestro donativo A Jerusalén Para que lleven Vuestro donativo A Jerusalén Ya hoy No tenemos que andar Cargando el dinero Dentro de una perola Dentro de un saco No Ahora hasta el banco Gracias a Dios Con el banco No tenemos Problemas De que el hermano Que está por allá Por del Tamacuro Para venir A traer La ofrenda O para enviar Un comisionado Que traiga La ofrenda Mire Si sale Con la ofrenda De allá En el camino Se la quitan Los ladrones Que el Señor Reprenda al diablo Amén Ahora Cada jefe De misión Deposita Su ofrenda Misionera Y esa ofrenda Va a llegar Ya no llega Directamente A Jerusalén Llega Aquí Y aquí La distribuimos Aquí Mis amados Hermanos Vamos Engrandeciendo La obra De Dios Nos ha dado Gran resultado Mire Ya tenemos Canales de televisión Tenemos radio Estamos saliendo Por satélite Estamos enviando Señal satelital A toda la tierra A través del internet Hoy Con tu ofrenda Misionera La ofrenda De los santos Le estamos Predicando A toda la tierra Con dignidad Le estamos Predicando Todos los días A través De los matutinos Le estamos Predicando Esta noche A través De la gran Vigilia Internacional Por las casas Y el domingo Escuela dominical Por las casas O sea que la gente Amados hermanos Poco a poco Están disfrutando De tu ofrenda Misionera Hoy Hoy Tenemos más de Doscientos Treinta Millones De personas Que han Pasado Por el portal Recogiendo La palabra Recogiendo Las enseñanzas Recogiendo Tien Y el último Versículo Es el número Cuatro Día conmigo Y si Fuere propicio Que yo También Vaya Y si Fuere propicio Que yo También Vaya Irán Conmigo Irán Conmigo Si fuere Propicio Si fuere Si ustedes Consideran Que es necesario Que yo vaya Con ellos Porque la ofrenda Es muy grande Y esta gente Van a llevar Esa ofrenda Tan grande Y se van a aparecer En Jerusalén Con ese Ofrendón Tan grande Si les parece Que yo También Los acompañe De buena Voluntad Iré con ellos Para entregar Vuestra Ofrenda Misionera En Jerusalén Hermano Que lindo La Biblia dice Que es mejor Dar Que recibir Es mejor Dar Que recibir La Biblia Dice Date Y se os dará Medida buena Apretada Revesida Darán En vuestro Regazo Vale la pena Continuar Con esta misma Práctica Que nos dejó El apóstol Pablo El apóstol De los gentiles Estas instrucciones Nosotros Las hemos tomado Como algo Propio Y nos ha dado Un resultado Incomparable No estamos Matraqueando Todo el tiempo Que eche Aquí Que eche No 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 Dos veces En el año Dedicamos El mes De junio Y el mes De diciembre A la ofrenda Misionera Durante ese mes Miren Allí en la pantalla De su televisor En la pantalla De su computadora Usted tiene El número De cuenta Donde debe Usted Depositar Su ofrenda Misionera No nos Traiga No nos traiga La ofrenda En la mano Mire hermano Aquí le traigo La ofrenda Misionera No 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 Deposite En el banco A nombre De la obra Evangélica Luz Del mundo De Venezuela Usted Deposite Allí Que allí Tendremos Entonces El fondo Para seguir Engrandeciendo La obra De Dios Pronto Tendremos Aviones Amén Pronto Tendremos Barcos Amén Pronto Tendremos Helicópteros Amén Pronto Tendremos Satélites Amén 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 Como nosotros Estamos caminando Siempre en fe Porque es por la fe Que nosotros Caminamos Yo voy a seguir Con lo que el señor A través del doctor Puerta Nos está enseñando Ya los tenemos Ya tenemos Los satélites Ya tenemos Los helicópteros Ya tenemos Los aviones Ya tenemos Lo que hemos pedido En Cristo Gloria 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 Y seguiremos Adelante Porque nosotros Estamos caminando En esa Misma Obediencia Bendito sea El nombre Del señor Ya nosotros Tenemos acá Todo lo que Dios Nos ha venido Hablando Y para nosotros Es una alegría Y la parte Que me corresponde A mí Prácticamente Ya ha venido Siendo Dissertada A través de los labios Mi hermano Y le voy a explicar Por qué Dice el versículo 5 Iré a vosotros Cuando haya Pasado Por Macedonia Pues por Macedonia Tengo que pasar Y dice Y podrá ser Que me quede Con vosotros O aún Pase el invierno Para que vosotros Me encaminéis A donde haya De ir Porque no quiero Veros ahora De paso Pues espero Estar con vosotros Algún tiempo Si el señor Me lo permite O sea Si Dios quiere ¿Qué quiere decir Con esto? El título del tema Que a mí me corresponde Es planes de Pablo Pero todo lo que Viene hablando Dios A través del siervo Es que Ya todo está Planificado Fíjese que Nada se hace Por sorpresa Nada se hace A escondida Todo se hace Escúchese bien Planificado Y aquí me llama Mucho la atención Porque quiero hablar De planes de Pablo Cuando estamos hablando De los planes de Pablo Sabemos que no son Los de Pablo Son los de Dios Pero que Dios Le ha permitido Que él lo dirija Porque a él Se le ha dado Esa responsabilidad Y de hecho Nosotros tenemos En los planes De la extensión Del reino Esa responsabilidad Porque Dios Nos mandó a nosotros A predicar el evangelio A toda criatura Y cuando usted Está en su empresa Y cuando usted Tiene dinero Malgastándolo En cosas Que no deben ser Usted entonces Está desobedeciendo A Dios Y yo no sé Cómo es que usted Dice que usted Ama a Dios Que usted ama A la gente Que usted ama A los pobres Porque si usted Amar a Dios Y amar a los pobres No es llegar Y darle una limosna Una limosna Es lástima Pero una de las cosas Que el Señor Jesucristo le dijo Es compasión Y cuando la persona Tiene compasión No da limosna Da una ofrenda Misionera Manda para que Los perdidos Se salven Y que usted Sea favorecido Alguno dice ¿Y en qué somos Favorecidos? Hermano Levi ¿Sabe qué? Cuando nosotros Predicamos este evangelio Muchos malandros Que te iban a atracar Ya no te atracan Porque hoy Hoy no cargan Una pistola Ni un chuzo Ni andan por allí Yo voy a hacer La dinámica Mira chomo Me pasó todo Lo que tiene Que tú estás quebrado No Ahora te llegan Y con una sonrisa Te dicen Cristo te ama A mí me salvó A ti también Te puedes salvar Te puede beneficiar O no te va a beneficiar Claro que te está beneficiando Yo quiero tomarme Un minutito acá Porque ayer me fui yo Con un quebranto Doctor Puerta Dentro de mi corazón Yo fui Llevé al Doctor Puerta Hasta el final Este Me vine con una bendición Grande y que Dios Me lo bendiga Doctor Puerta Y este Y él me hizo una pregunta A mí Y la pregunta Que me dijo Que te parecen a ti Los matutinos Levi Que te parecen Como ves Que piensas de esto Y cada vez que él me pregunta Yo quisiera buscar Palabras Para llegar Para llegar y decirle Los matutinos Muchos hogares Muchos hogares Que se iban a divorciar No se están divorciando Están luchando Y están batallando Porque le han dado Una palabra de fe Una palabra de promesa Y cuando se habla De promesa Ustedes están hablando La verdad Porque yo soy la verdad Y cuando nosotros Le decimos al cielito Que va a venir acá Y que se vaya una bendición Se lleva una bendición Porque es que no lo decimos De palabra Y de hecho Aquí hay mujeres Que ya tienen hijos En la mano Que no podían dar a luz Pero cuando vinieron Se lo llevaron Bendito sea el nombre Del Señor Y cuando nosotros Estamos hablando De plan Y esto entra Para nosotros También los obreros ¿Por qué para los obreros? Porque los obreros Tenemos que planificar Tenemos que ordenar O sea Tenemos que escribir Fíjese como Pablo Está hablando Todo ordenado Nosotros no podemos Estar pensando Todo el tiempo Que lo vamos A meditar Que quise decir Que lo vamos A llevar en la mente O sea Que no se nos va a borrar Que no se nos va a olvidar Quiero que sepan Que las cosas Hay que escribirlas Y eso significa Ordenar Y aquí viene Lo que dice En el versículo 5 Iré a vosotros Cuando haya pasado Por Macedonia ¿Qué sabía él Que tenía que hacer? Que tenía que ir ¿A quién? Hacia los corintios ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando pasara Por Macedonia Ahora Esto lo sabía Pablo Pablo no era una persona Desocupada Un pastor Un obrero de Dios No es una persona Desocupada Unos trabajan En el día Otros vienen Y agarran la parte Que le corresponde Atender sus centrales Atender sus congregaciones Pero ellos Tienen que estar anotando Porque en el mismo Momento preciso Dios viene Y le habla ¿Qué quiere decir esto? En el nombre del Señor Que nosotros Tenemos que ser Ordenado Ahora fíjese Lo que sigue diciendo Pues por Macedonia Tengo que pasar Yo no sé Si era por cuestión De que Pablo Tenía En el estado geográfico Que pasar por allí Pero lo que sí sé decirle Que si él decía Que por Macedonia Tenía que pasar Él sabía Que Dios lo había mandado Para la gran necesidad Que había Y yo sé Que muchos De los que estamos aquí Hasta donde está llegando No es a Macedonia A lo mejor Si está llegando a Macedonia Pero está llegando a Colombia Está llegando a muchos países Fuera de aquí Y está llegando El poder de Dios Y la necesidad Que usted tenía Ya no la tiene ¿Por qué no la tiene? Porque Cristo se la llevó ¿Y cómo? A través de los matutinos Y en el plan Dice el versículo 6 Podrá ser Oiga bien Que me quede con vosotros O aún Pase el invierno Para que vosotros Me encaminéis A donde vaya a ir Aquí tenemos un plan Y cuál es el plan Que nosotros debemos Dejarnos conducir A mí me llamó mucho La atención El doctor Puerta Que dice Que uno debe dejarse ayudar Mire nosotros No creemos Que lo sabemos todos Y nosotros tenemos Que dejarnos ayudar Aquí hay una enseñanza Que cuando esté Con relación a la palabra Vamos a dejarnos A dejarnos Conducir A ayudar O sea No podemos desechar Las mujeres No podemos desechar A la persona Porque sea pobrecito O porque no conozca nada Mire a eso Que quizá no tienen Un léxico grande Que no tienen Una verborrea grande De pronto viene Tiene un fluir De palabra de Dios Y ahí está La palabra Que Dios tiene Para ti Por eso es que Tenemos que dejarnos Ayudar Bendito sea el nombre Del Señor Y yo estoy concluyendo Ahora Porque me llama Mucho la atención Este versículo 7 Porque no quiero Veros ahora De paso Pues espero estar Con vosotros Algún tiempo Si el Señor Me lo permite Nosotros estamos Claro que todo Es si Dios quiere Pero la voluntad De Dios No es que yo Me quede sentado En la casa La voluntad De Dios No es que yo Pierda mi tiempo La voluntad De Dios Es que predique Y Dios Está metido Cuando nosotros Estamos trabajando Para Él Pero aquí Encontramos En este texto Lo que se llama Administración Este era Una persona Que había agarrado Mayordomía De administración Porque le digo Él en el plan Que hizo Dijo No a mí no me conviene Ir y volver Para volver a gastar más No Yo voy a esperar Más bien Le mando y le escribo Y le digo Que para cuando yo vaya Quiero estar Con mucho tiempo Con ellos Entonces Es una persona Que pensaba En los intereses De quien De Dios Nosotros tenemos Que pensar En los intereses De Dios Cuando usted llega Al cielito Usted tiene que pensar En la silla Donde se está sentando Cuánto costaron Cuando usted llega A la iglesia Usted tiene que pensar Cómo están Esos aire acondicionados Cuando usted llega Al lugar Donde está reunido Usted tiene que pensar Cuánto han pasado Por allí Para poder llegar Hasta aquí Uno están durmiendo Con el Señor Y otros están Ya casi que duermen Con el Señor Y no se van todavía Con el Señor Porque el Señor Lo tiene utilizando Entonces nosotros Tenemos que ser Buenos administradores De los bienes Del Señor Vamos a cuidar Las cámaras Vamos a cuidar Todo lo que tenemos Vamos a cuidar La iglesia Que tenemos Vamos a cuidar Nosotros El carro Que se nos ha dado Vamos a cuidarlo Todo Porque seríamos Buenos administradores Pensemos Que entre menos Más Seamos Debaratadores De los bienes De Dios Dios no va a bendecir Más Que Dios Me le bendiga Y que Dios Me le guarde Bendito sea Dios Glor 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 Cerrando pues En este día Ese Corintio Y saca La primera carta De Corintio Pablo los Corintios que nos deja grandes enseñanzas No solamente en la vida doctrinada Sino en la vida personal de Pablo Lo cuidadoso que era respecto a la ofrenda Sabiendo que eso levanta tantas murmuraciones y críticas Y les da las indicaciones de una forma sencilla Aún él sin interés en tocarlo Le dice ustedes pueden elegir entre ustedes mismos Que vayan gente responsable Porque nos interesa que el evangelio se extienda Era un hombre preocupado por la iglesia Por los creyentes Por los que trabajaban a su lado Inclusive se preocupaba por su país Porque aquí dice el versículo 8 Que es el que me corresponde Porque estaré en Éfeso hasta Pentecostés Para nadie es un secreto lo que significa Pentecostés Se recuerde que el Pentecostés viene luego de los 50 días De que se hace la fiesta de las primicias La fiesta de Pentecostés es una fiesta judía Que la hacen en cualquier sitio Donde ellos se reúnen para alabar al Señor La muy conocida como la fiesta de la cosecha Como estuvo la cosecha de lo que ustedes hicieron Como les bendijo Dios Y de esa manera Pablo se preocupaba Porque esa ofrenda era para los santos que estaban en Jerusalén Él quería que su país avanzara Y nosotros aquí en los matutinos también no somos No cerramos los ojos a las cosas que suceden en el país Por eso Pablo decía Ruego que oréis por lo que están en eminencia Para que viváis reposadamente Nosotros no andamos de espalda escondiéndonos lo que sucede En el país Oramos por el presidente Oramos por los gobernadores Oramos por los alcaldes para que lo hagan bien Oramos por las juntas comunales Oramos cuando hay fiestas buenas para Dios Para magnificar a Dios Y eso lo hacía Pablo Pablo era un judío Y él se alegraba cuando el judío decía Yo tengo mi cosecha de uva muy buena Yo tengo mi cosecha de melón Él se alegraba Bendito sea el Señor La Biblia dice En su paz tendréis vosotros paz Nosotros oramos por ustedes gobernantes Para el bombero que va a trabajar y va a apagar el fuego Oramos al Señor Como Pablo se preocupaba por esas grandes cosas Esas fiestas que sucedían en Pentecostés Nosotros también lo hacemos Y ustedes lo único que le pedimos Es que una fiesta de ellos de la comida Ustedes vengan aquí todos los guanareños Toda Venezuela Porque esta es la verdadera fiesta del Pentecostés Donde está la verdadera comida Donde está la verdadera bebida Porque Cristo dijo No solo de pan viviré el hombre Sino de toda palabra De que sale de la boca de Dios Nosotros nos alegramos con los beneficios Y nos gozamos con lo que sucede en el país Como el país va avanzando Como el país va conquistando Que ahora nosotros tenemos satélites Pero también nos gozamos De que la palabra de Dios Corra, corra y sea glorificada Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Gozaos Gozaos dijo Pablo Gozaos con los que se gozan Él quería estar en la fiesta del Pentecostés Ahora usted se goza No solamente en la fiesta del Pentecostés Con su ofrenda misionera Cuando usted lo deposita Y dice Ay a mí me gusta como anda el hermano Henry El hermano Henry no tiene un pelo de tonto A mí me gusta cuando el hermano Puerta Da la enseñanza Pues eso se permite A través de la ofrenda misionera Y eso era lo que Pablo quería Que usted entendiera Que tenemos que colaborar Para que este evangelio Corra, corra Y sea más fuerte Entonces todos nos gozamos Se entrega un alma Nos gozamos Se entregan dos almas Cuando hacemos las oraciones Se sanan los enfermos Usted no está con nosotros Pero usted también se goza Gozándonos en la fiesta del Pentecostés Y oiga bien Versículo 8 Pablo Versículo 9 Dice Pablo Porque se me ha abierto Aleluya Pega un grito Dice Porque se me ha abierto Puerta grande Digan conmigo Grande Grande Una puerta grande Y eficaz A puerta más grande No es el hermano Puerta A puerta más grande Esto matutino De lunes a viernes Por los cinco continentes A través de internet Una puerta grande Muy grande Bendito sea el Señor Abre la puerta grande De este poderoso evangelio Que el niño lo puede ver El anciano Ingresando a ese portal Ya Dios ha permitido Que más de 200 millones de personas Hayan pasado Pero falta usted Pablo dijo Se me ha abierto Puerta grande Que está esperando usted Para que no le pegue un grito A su vecino Y diga Epa Hay una puerta grande Hay un camino grande Y ese camino de salvación Solo matutino Porque se habla de Jesucristo Es el twister Arroba Jaime Puerta Gloria a Dios Bendito sea el Señor Gloria a Dios Y Pablo dijo Se me ha abierto Puerta grande Y hay muchos adversarios Gente que no quiere El diablo Un adversario grande El diablo Que le mete en la mente Le dice No deis nada Al pastor No trabaje duro Ese es un adversario Pues pisele la cabeza Al diablo Paté sobre el diablo Y diga El diablo no me va a vencer Estamos trabajando Una puerta grande Las concentraciones Confirmando a los creyentes En Venezuela No hay concentración Más grande Porque es una puerta grande Los gobernadores van Los alcaldes van Los concejales van El pobre va El rico va Puerta grande Bendito sea el Señor Debemos estar enfocados En lo que Dios nos ha dado Esto matutino Es una broma grande Porque nos lo ha dado Dios Saben los que están sentados Aquí cómodamente Con este micrófono Y que hayan miles y miles De personas que pasan Y oyen este poderoso mensaje La gente son tomadas Por el Espíritu Santo Cuando uno los va a visitar Ellos le dicen Yo escuché Ahorita están en la comisaría Los próceres Allí los presos Y los policías Oyendo la palabra de Dios Y ellos dicen Ayer les visitamos Y ellos decían Les visitó mi esposa Oye eso es muy tremendo Que no se pare Los matutinos Que continúen Porque es una puerta grande Gloria a Dios Aleluya Aleluya Pasajeros Una puerta grande Usted cuando va entrando Por la puerta Ahí ve una pantalla Y ve el hermano El camionero de Dios Nuestro hermano Saavedra Juntamente Con ese grupo de muchachos Que le acompaña Los pollinos Y lo ven Y dice Esos muchachitos Como bien predican Miran como hablan Van a las cárceles Y consiguen La cárcel Una puerta grande Que son los matutinos Van a los hospitales También hay una puerta grande Hermanos queridos Se nos ha abierto Una puerta grande No se quede en su casa Venga y participe De esta bendición Allá en el Saime Donde están sacando Los pasaportes Que si yo voy para allá Que si voy para acá Que si me da este permiso Que si le falta la cédula Aquí en los matutinos Le decimos No como va a ir para Guamare Ni como va a ir para Israel Si Pero también le decimos Como va a ir para el cielo Al encuentro Con Jesucristo El Hijo de Dios Versículo 10 Dice Pablo Y si llega Timoteo Mira que esté con vosotros Con tranquilidad Porque él hace la obra del Señor Así como yo No veas que la personalidad de Pablo Pablo no se está creyendo La última avena Del desierto Pablo no se está creyendo Lo más grande que hay en el mundo Él sabía que la gracia de Dios Le había permitido hacer el trabajo Pero tenía un amigo Un muchacho llamado Timoteo Que también trabajaba juntamente con él Y que bueno Tan bonito que dice Pablo Recibalo con tranquilidad Porque él es igual que yo Él es igual que yo Agarre ese pollino Mire ese pollino anda como yo Anda brincando charco Esos andan de casa en casa Los persiguen Y ellos no retroceden Ellos van hacia adelante Ellos ven fiera No, ellos no se detienen Trateme a Timoteo Porque él hace el trabajo Como yo Debemos reconocer A los que trabajan En la obra del Señor Nuestro hermano Puerta Hace un excelente trabajo aquí Pero también tiene gente Como el equipo de la prejida Que está haciendo un trabajo Igual que él Llevando la palabra del Señor Bendito sea el Señor Recibalo Dino Pablo Recibalo con tranquilidad Porque ellos hacen la obra del Señor No los vean como enemigos Cuando llegue el equipo de la prejida Cántele bienvenido Apláudele Pongan comida De la que ellos les gusta Porque es una bendición Porque están haciendo La obra de Dios Atienda a mi hermano Juan Que sufre mucho Porque no tiene a suquenia Y anda por allí brincando Y suquenia lo está esperando aquí Con Arequipe Con Arequipe Y como caimán en Boquecaño Te como mi Juan Te como Y Juan ha dejado a Kenia sola Por amor del Evangelio Recibalo con tranquilidad Y dígale bienvenido A la verdad el Señor Mándale mi gente Mándale Y luego se dice Por tanto Nadie le tenga en poco A Timoteo Ni a los que trabajan Sino encaminarle en la paz Para que Que venga a mi Porque le espero Con los hermanos Así mis amados hermanos A ustedes los esperamos Todos los días Cuando los pastores Pablo dijo Cuando venga Timoteo Porque lo estoy esperando Y nosotros esperamos Manopuerto a los pastores Todos los días aquí Para que ellos vengan También a trabajar Igualmente con nosotros En esta puerta grande Como son los matutinos Les esperamos Porque trabajan con ahínco En la obra del Señor Y los esperamos En la vigilia Esta noche La vigilia No se va por la casa Que Dios le bendiga Zúmbale silenme Dice el 16-12 Dice Acerca del hermano Pablo Apolo Perdón Mucho le rogué Que fuese a vosotros Con los hermanos Mas de ninguna manera Tuvo voluntad de ir Por ahora Pero irá Cuando tenga Oportunidad Acá vemos Acá vemos los planes De Pablo Que los está haciendo saber A la gente De Corintio Está hablando Y está dando Un buen testimonio De Timoteo También está Hablando Acerca de Apolo Apolo se quedó Allí en Efeso Pues Él estaba predicando La palabra del Señor Yo les dije que fuera Pero por ahora Él no va a poder ir Pero él va a ir Cuando tenga Oportunidad Que bueno que el pastor Este dando un buen ejemplo Un buen testimonio Este hablando bien De un siervo De una sierva Que haga una buena carta Para demandarla Para dedicarla Al que sea Pero que aquella carta Diga Que él no va a ir Es porque está predicando La palabra del Señor No porque anda mal Ni nada de eso Y dijo que recibieran A Timoteo Y también dijo Que Apolo no podía ir Gloria a Dios Porque estaba ocupado Estaba predicando La palabra del Señor Allí en Hechos 18 Dice que él estaba Predicando la palabra Del Señor Porque le gustaba Mucho escudriñar Las escrituras A Apolo Y él está hablando Él está diciendo Que él no va Por si acaso Alguien preguntara Pero que Por que no Ahí está el pastor Dando un buen testimonio De su discípulo Un buen testimonio De su copastor Un buen testimonio Del obrero Un buen testimonio Del adjunto Un buen testimonio De lo que Dios Le ha entregado Allí está hablando Continúa el versículo 13 Dice Saludas Salutaciones Finales Dice Velar Está firme En la fe Portado Yo varonelmente Y esforzado Aquí dice Que es la salutación Final El saludo Que él Escribe Finalmente Pero comienza Con un buen consejo Comienza Dándole Un buen consejo A esta gente Yo le voy a escribir Pero primeramente Le voy a decir Lo que todo pastor Debe decir Lo que todo creyente Debe decir Y es que velar 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 Porque no sabe Ahí el día Ni la hora Que ha de venir Vuestro Señor No se vayan a descuidar Velar Bienaventurados Los que cuando el Señor Venga Los haya velando Los haya velando Para estar firme En la palabra del Señor Más adelante Dice Y está Está firme En la fe Una persona Que esté firme Firme No puede Tener un piecito Para afuera No puede Estar un poquito Con la cadera así No puede estar mirando así No Tiene que estar firme Es firme Como soldado De Jesucristo Esto es lo que Pablo Le está enseñando Lo que está escribiendo En aquel papel No está haciendo Corazoncito No está haciendo Cositas vanas Está diciendo Es que esté firme Cuidado con mirar Para el mundo Cuidado con hablar Cosas que no deben De hablar Está firme Firme Usted se ve en la cédula Y usted está quieto Usted está firme No está torcido No sale con la cabeza Agacha No sale para un lado Usted sale firme Así debemos de permanecer Nosotros los cristianos En este camino firme Esperando a Jesucristo Porque antes de venir Vendrá Aleluya 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 Él le dijo Que estuviera firme Pero firme En que en la fe Porque la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La fe Está firme en la fe Sigue creyendo Que eres una mujer de Dios Sigue creyendo Que eres un hombre de Dios La Biblia dice Que el que es de Dios La palabra de Dios Oye Tú eres de Dios Sigue firme creyendo Y buscando los caminos Del Señor Tú que estás predicando Enfrente de una iglesia Tú que te dan deseo De estar aquí En los matutinos No cambies tu real No cambies tu fe Sigue firme en la fe Creyendo de que tu nombre Está escrito en el libro De la vida Creyendo de que Un poquito más Y el que ha de venir Vendrá Dice la palabra del Señor Por Portado varonilmente Todos estos consejos Los está dando Los está dando Pablo Portado varonilmente ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo Usted como varón Tiene que portarse Como un hombre de Dios Tiene que vestirse Como un hombre de Dios Tiene que afeitarse Como un hombre de Dios Tiene que hablar Como un hijo de Dios Y yo como mujer Debo de portarme Como una varona Que soy Como la mujer es varona Firme En los caminos Del Señor Varonilmente No portarme No vestirme feo No hablar feo Sino como una varona Redimida por la sangre De Cristo Portado varonilmente Mándale Mándale Portado Portado O sea le está diciendo ¿Cómo es que se tiene Que portar? ¿Cómo es que se tiene Que portar? Pues se va a portar Como un varón Y como una varona De Dios Continúa diciendo Varonilmente Y esforzado Mira Como es que dice El José 1.9 Mira que te mando Mira que te mando Mira que te mando Te mando Te mando Es el Señor Que nos manda A esforzarnos A seguir en estos caminos Y a cumplir con todo Lo que estamos diciendo Esforzarnos a velar Esforzarnos a estar firmes En la fe Esforzado varonilmente Y esforzado Gloria al Señor Dice Gloria a Dios Segunda de crónica 15.7 Dice Pero esforzado vosotros Y no desfallezcan Vuestras manos Pues hay recompensa Para vuestras obras Hay recompensa Sigue esforzándote Por estar aquí En los matutinos Sigue Aunque llegue alguien Y te diga Cambia esa tele No la cambie Sigue allí En el canal 37 Esfuérzate Por oír la palabra Esfuérzate Por ir a la campaña Esfuérzate Por ayunar Esfuérzate Aleluya Esfuérzate Esfuérzate Por estar firme Así te digan Lo que te digan Tú haces El esfuerzo Por seguir firme En estos caminos Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Zúmbale Rafaela Capítulo 16 De primera de Corintio Verso 14 dice Y todas vuestras cosas Sean hechas Con amor Bueno Aquí nos sigue hablando El hermano Pablo Que todo lo que nosotros Hagamos Este Lo hagamos Con amor Si yo me pongo A hacer una comida Y no pongo amor En esa comida Esa comida Va a quedar Sípida No va a tener sabor Pero en todo Tenemos que tener Primeramente En cuenta Que tenemos que tener amor En la obra del Señor Nosotros tenemos que hacer Todas las cosas Primeramente Ordenadamente Y el amor Por delante Para que nosotros Recibamos la bendición De Dios Usted que me está oyendo Y que me está viendo Este consejo Le doy Usted que está al frente De una congregación Usted que está al frente De una misión Así como estamos nosotros Vamos a poner amor A todo Lo que nos mande Vamos a ser obediente El amor Y la obediencia Tienen que andar juntos Para que todo Radio por los barrios Por los barrios Usted oye los matutinos Se detiene a oír Los matutinos Que está pasando En esa casa Que esta gente Parece que están locos No es locura Es que nosotros Tenemos amor Por la obra del Señor Cuando nosotros Venimos aquí A los matutinos Es por amor Es por amor A las armas Porque yo sé Que muchas partes Están oyendo Esta palabra Tenga usted amor Con sus hijos No rechace a sus hijos Dele amor A sus hijos Porque hay tanta persona En la delincuencia En la drogación Porque hay madres Que abandonan A sus hijos Madrecita Dele amor A sus hijos No lo deje solo Si usted va a trabajar Búsquese a alguien Que le cuide a sus hijos Porque si usted dura De las seis de la mañana Hasta las seis de la tarde Si no ver a sus hijos Y si lo deja solo Ahí hay gente mala Mala que el diablo Le mete cosas Que el Señor Le reprenda Por eso que hay Muchos jóvenes Jóvenes Que no hayan Qué hacer Pero aquí está Jesucristo En esta mañana Para ayudarte Joven Tú no estás solo Oye la palabra De Dios Ábrelo A la palabra De Dios Porque hay amor Para ti Yo pongo mi radio A todo a volumen Abro las ventanas Y abro las puertas Y hay muchos muchachos Que pasan por ahí Se detienen Y dicen Esa gente Están locos Pero no estamos locos Porque la palabra De Dios Un día Que tú Menos pienses Esa palabra Está allí En tu oído Y te detiene Ellos se detienen Hermano Puerta Y todos los que están presentes A oír Porque cada palabra Que dicen los hermanos Que nos matutinos Lleva amor Lleva sabor Para que tú Para que tú te salve Apreta atención A lo que se te habla Y presta Al oído Que tú Estás perdido Pero Cristo En esta mañana Dice no estás perdido Porque yo vine A buscar Y a salvar Lo que se había perdido Ponga amor A todo Y verá Que le sale bien Que el Señor Le bendiga Los versículos 15 y 16 De este capítulo 16 De 1 Corintios Dicen así Hermanos Ya sabéis Que la familia De Estefanás Es las primicias De Acaya Y que ellos Se han dedicado Al servicio De los santos Os ruego Que os sujetéis A personas Como ellos Y a todos Los que ayudan Y trabajan Amén Pablo ya se está Despidiendo En esta carta Son las salutaciones Finales Pero veo Dos cosas Importantes acá En estos dos versículos Primero A un hombre Como el apóstol Pablo Agradecido Porque el que agradece Reconoce Está reconociendo El trabajo Está reconociendo La obra De Estefanás Y con su familia Por supuesto Estefanás fue un creyente Que se entregó Con todo y familia Y Pablo tuvo la oportunidad De conducirlo En el evangelio Y lo bautizó Dice la Biblia Que fue bautizado Por el apóstol Pablo Pero aquí le está Reconociendo El trabajo La dedicación Al servicio De los santos Y al servicio De la obra del Señor Es importante Reconocer El que agradece Reconoce Y en segundo lugar Veo entonces La parte Diría yo Positiva De Estefanás Y su familia Y es que ellos Se dedicaron Y por eso Este elogio En esta salutación En este saludo final Del apóstol Pablo Porque ellos Eran merecedores Tenían méritos Para un reconocimiento Hay personas Que quieren Que le reconozcan Que lo elogien Pero no tienen obra No hacen nada No trabajan No ayudan Entonces ¿Qué se le va a reconocer? No El que no hace nada Pues No se le puede reconocer Ahora esta gente Esta familia Está siendo reconocida Está siendo elogiada Porque ellos Se dedicaron De lleno Al servicio De los santos Y ayudar Y a trabajar En la obra del Señor Fueron gente Que ayudó a Pablo En su ministerio Fue gente Que ayudó La obra de Dios Así que Amigo, amiga Hermano, hermano Usted que no está oyendo No está viendo Usted quiere Le reconozcan Usted quiere ser elogiado Dedíquese a la obra del Señor Dedíquese a la servida A los santos Y tendrá recompensa De los hombres Y recompensa de Dios Amén Yaaaaaah